El propietario del copyright ha autorizado la exhibición de la película contenida en este videocassette exclusivamente para su uso doméstico. Cualquier otro sistema de difusión, incluyendo exhibiciones, proyecciones simultáneas en vídeos comunitarios, así como cualquier copia, corrección, intercambio o préstamo del videocassette, en su totalidad o en alguna parte del mismo, sin expresa autorización escrita, están terminantemente prohibidos. Recomendamos muy especialmente a los señores usuarios, exijan de su proveedor habitual el casette original, identificable por el sello Polaroid del Ministerio de Cultura y por el sello Polaroid con el logo registrado de IBSA, con lo que la garantía de óptima calidad y autenticidad quedan totalmente aseguradas. ¡Gracias! 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 El Yadida, una base de extracción mineral en el planeta Obesa, uno de los planetas que proporcionan combustibles sólidos y minerales a la espoliada tierra. Su ambiente hostil y las promesas incumplidas han conducido a una situación de activismo social por parte de sus fuerzas productivas. Control Atlanta a el Yadida, la nave de policía militar bajo el mando del capitán Jobit, de regreso del planeta Gades, ha sido desviada hacia ustedes. Llegada inminente. Espérenlo. LLEGADA LLEGADA Gracias por ver el video 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 Diríjanse a la zona T Alborotos ilegales Sigan avanzando Diríjanse a la zona T Alborotos ilegales Sigan avanzando Ha llegado la hora de la acción La posesión y el control del transporte Se os ha traído aquí con falsas promesas Y se os ha forzado a hacer sacrificios Y vivir en condiciones infrahumanas Os llamamos a que luchéis por vuestros derechos Nada más Fuera la policía militar Fuera la policía militar Sigan instrucciones para la operación No actúen hasta recibir la orden Repito No actúen hasta recibir la orden Fuera la policía militar Fuera la policía militar Fuera la policía militar Sector 47 La central Sector 47 Solicita autorización para capturar a los cabecillas Aby y Lorca Y comunicar el sector Fuera la policía militar Fuera la policía militar Confirmado Orden de ejecución Confirmado Orden de ejecución Orden de ejecución Orden de ejecución Orden de ejecución ¡Vete! ¡Vete! Tú coge a los niños Y escóndelos Que no te cojan ¿Y por qué no tenemos caballos aquí? Algún día Llegarás a ver un caballo Entonces entenderás que para sobrevivir necesitan hierbas y plantas. Este planeta está más pelado que la cabeza de un calvo. Cuando yo trabajaba, era copiloto y vi muchos planetas. ¿Queréis que os cuente una historia? Todos conocéis a Lorca. Yo viajaba con su padre. Estuvimos vagando durante tres años por el sistema de la osa mayor, por estos alrededores. Y descubrimos un planeta hermosísimo. Y un día, Lorca, que era un poco más pequeño que vosotros, empezó a gritar por la escotilla. ¡Veo caballos! ¡Veo caballos de diamantes! Y lo cierto es que a la luz de una gran luna se veían unas formas centelleantes. ¡Están disparando! ¡Mirad, es el señor Ryan! ¡Está corriendo en pijama! ¡No os quedéis en la calle! ¡Veo caballos de diamantes! ¡Lorca! ¿Qué está pasando fuera? Encuentro un escondite para los niños. ¡Venga, vamos! ¡Daos prisa! ¡Cruzad corriendo! Ahí abajo hay la zona abandonada de cuando se estaba construyendo la base minera. Recordad, tenéis que ir al sector 5 y poneros en contacto con el maestro que encontraréis. Él los esconderá. Adiós, Kit. Buena suerte, Kit. Vamos, vamos. Vamos. Sector 5, repítalo por favor. No hemos entendido nada, hay muchas interferencias. Sector 5, repítalo por favor. Sector 5, repítalo por favor. No hemos entendido nada, hay muchas interferencias. Sector 5, repítalo por favor. No hemos podido organizar a todos los cabecillas, Capitán Jobbitt. Lorca y la mujer habían desaparecido. Pues encuéntrenles, las minas han de estar trabajando a pleno rendimiento antes de un mes. ¡No! 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 Su madre está abandonando la colonia, ha cogido un camión. Debéis encontraros en la superficie. No quiero abandonar a Abby. Les costará mucho atrapar a Abby. Antes vamos a poner a tu madre a salvo. El personal deberá permanecer en sus habitáculos. Todas las salidas han sido cerradas. Policía militar 207, policía militar 207. Diríjanse a sector 33. Sigan instrucciones para la operación. Confirmado. Ejecución. Confirmado. Ejecución. Policía militar 207. Policía militar 207. Diríjanse a sector 33. Sigan instrucciones para la operación. Confirmado. Ejecución. Confirmado. Ejecución. Tal vez sea tarde. Fuera. Ejecución. 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 Oh, no. Suéltame. Lorca. Ahora ya no puedes hacer nada. Ni siquiera estamos armados. Hay un camión al otro lado de la barrera. Podemos cogerlo e irnos hasta la nave de tu padre que se estrelló en el desierto. Venga, Lorca. Lo conseguiremos. Vamos. Vamos. Aquí la barrera de la zona 5 informando de un conflicto perimetral. Mantengan la vigilancia. Y nos sigo, cuando. No tengan nada, no. A ver las partidas. No, por lo menos. No hay nada. No hay nada. Vale, vamos. Hola. Andereis. Lo que desea. No hay nada. ¡Trae aquí el camión! 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 ¡Trae! ¡Trae aquí el camión! ¡Trae aquí el camión! ¡Trae! ¡Trae aquí el camión! 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 ¡Trae! ¡Trae aquí el camión! ¡Trae aquí el camión! ¡Trae! ¡Oh! Se han impuesto medidas especiales de toque de queda al amparo del Código de Seguridad número 4. Todo el personal minero deberá permanecer en sus habitantes. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Centro de cambio de baterías. Centro de cambio de baterías. Centro de cambio de baterías. Un modelo de la empresa Nissan. ¿Dónde trabajas? Soy ingenier de mantenimiento. Te he preguntado dónde trabajas. En el Miram. Me encargo del espectáculo holográfico. Lléváoslo. ¡Chotadme! ¿Qué sabes de esa explosión? Nada. Ya se lo he dicho. Yo trabajo en el Miram. ¿Qué es lo que sabes de esa explosión? Nada. ¿Qué me van a hacer? Eres un droide restringido que está en una zona restringida. Márcale en la sien izquierda. Así no se nos olvidará tu cara. Gracias. Estoy seguro de que lo encontrará todo en orden. Llévate este droide a la comisaría. ¡Soy inocente! Cerdo. ¡Soy inocente! 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 Tiene pinta de querer llover. Vamos, tenemos que darnos prisa. ¿Los dos? ¿Tú te vienes conmigo? No, jamás. ¿Y dónde crees que vas a ir? ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! Llamando al centro de comunicaciones de la policía militar. ¡Voy a la puerta! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¿Quién eres? Vamos. Necesito datos de aquí. Llega un transportador y quiero saber dónde y cuándo aterrizará. ¿No has contestado a mi pregunta? Entrarán por esa puerta de un momento a otro y no nos moveremos hasta tener la información. Hay una comunicación que acaba de entrar. Solicitud denegada. Componga el código de seguridad. Tiene código. No hay problema. Lo encontraré. Aquí hay un número de código. Aprieta ese botón. Ya lo tengo. No lo sueltes, ¿de acuerdo? Probable presencia de personal no autorizado en el local. Alerta a todo el personal de seguridad. Probable presencia de personal no autorizado en el local. Vamos, vamos. Ya está. Por lo que respecta al retorno a la tierra del personal, sugerimos que los reúna y elimine discretamente. No se espera el regreso de nadie. Repito, de nadie. Vámonos de aquí enseguida. ¿Qué hay? Es Dani. ¿Qué? Me han dicho que estaba aquí, capitán. No les he creído. Son esos buitres de las salidas de agua. ¿Y bien? El Troide dijo que viniera. Sí. Buscamos a un Nissan 4000. Es sospechoso en un caso de incendio. Y lo quiero. Puede pertenecer a los terroristas. Si usted me dejara tomar el control dentro del Yadida, sus problemas acabarían. Les tiene demasiada confianza a esos robots. Si lo encuentra en algún viaje, no lo destruya. Puede tener información muy valiosa para todos. ¿Cómo lo identifico? No le costará identificarle. Tiene un pequeño agujero en la sien izquierda. ¿Es todo? ¿Se da usted cuenta de las implicaciones de esta comunicación? Por supuesto. Y me siento orgulloso. Con una masa productiva de robots en vez de humanos, los niveles de producción serán más altos en este planeta que en cualquier otro planeta minero. También debería sentirse orgulloso, capitán Chovid. Sin usted nada de esto hubiera sido posible. El orgullo nunca resuelve nada. Y mucho menos los problemas que esos idiotas me han causado. No debe preocuparse por la resistencia. Ya antes hemos liquidado a muchos humanos. Esta vez no será distinto. Usted siempre subestima a los humanos. No puede evitarlo. Fue diseñado por personas que pensaban lo mismo. He estado al mando de esto desde el principio. Podría ayudarle si usted me lo permitiera. Necesito un lugar donde reunir a la masa productiva del sector 33. ¡Gracias! 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 ¡Abi! ¿Kid? ¿Y Lorca? ¿Está vivo? Me ha mandado para que te buscara. ¿Y por qué no está aquí? ¿Dónde está? En la nave de su padre, en el desierto. ¿Vosotros os conocéis? Los niños están a salvo en el sector 5. Hiciste un trabajo magnífico. Gracias. Veo que te has deteriorado. Te da carácter. Abi, el transporte que se acerca ha mandado una comunicación. Traen 600 droides para sustituir a la masa productiva de retorno. Buena noticia. Hay más. Jobit está planeando una masacre. La masa productiva no va a volver aquí. ¿A qué muelle llegarán nuestros amigos? Al 15, dentro de 30 horas. 30 horas y 10 minutos para ser precisos. Kit viene conmigo. Tú avisa a los demás. Esto cambia nuestros planes un poco. En vez de secuestrar ese transportador para escapar, lo tenemos que hacer estallar. de secuestrar el poder. ¡Gracias! ¡Sínt! ¡Gracias! ¡Sínt! ¡Sínt! ¡Gracias! Lárgate de aquí. ¿Dónde está el Nissan 4000? ¿De qué Nissan me hablas? Lo hemos visto entrar. ¿Dónde está? No lo sé. Registrate el local. Es un transbordador D-29, el mismo que el del padre de Lorca. El Red Wing. Esta es la nave que había desaparecido. ¿De prisa qué están diciendo? Me pilotó transbordadores así de aquí a la Tierra durante 20 años. A veces me dejaba tomar los mandos. Supongo que todavía sabría pilotarlo. Se usaba para el transporte de colonos y material procedente de la Tierra durante la construcción de la base. Este es el Red Wing. El último que hizo este recorrido. Ha permanecido aquí durante más de 30 años. Cuando llegó la tripulación estaba muerta o moribunda a causa de alguna radiación. Ahora el riesgo de contagio debe haber desaparecido. Lo usaremos para la masa productiva de retorno. Nos permitirá dejar sus cuerpos en el desierto. ¡Ábranla! Tenemos que apoderarnos de él antes de que lo usen para matar a la masa productiva. Cierto, pero no tenemos piloto. Corrección. He entrenado a Lorca. Sabe pilotar estos transbordadores. Si alguien es capaz de salir de aquí y llegar a la Tierra, es él. Sabe pilotar estos transbordadores. Sabe pilotar estos transbordadores. Sabe pilotar estos transbordadores. Suprido, ¡ dile la� revolución! Hay inc? Sabe pilotar estos transbordadores. », saludo, saludo, saludo. 2 Fecha катана es una gran serie de precios de afiliación. Nosotras par saludo, saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sugerimos e intercepte en la carretera 10. Afirmativo. Aquí 48065. 48065. Intercepte camión de Tritus en carretera 8. Nissan 4000 a bordo. Camión interceptado, señor. Nos dirigimos a él. ¡No dispare! ¡Ven aquí! Estoy desarmado. Bueno, amiguito mío. Puedo desmontarte para descubrir lo que hay en tu cinta de memoria. O torturarte. ¡Que no escape! Quiero que limpien todo esto. No deben sospechar que van a morir. Quiero que este transbordador parezca preparado para volver a la Tierra. Sí, señor. Puede meter el gas por los conductos de ventilación. Sería posible siempre que estuvieran todos reunidos. Una de las bodegas grandes servirá. Cuando estén muertos podremos abandonar sus cuerpos en el desierto. Y tras un periodo adecuado ocuparnos del siguiente sector. Excelente. Cuando hayamos arreglado el sector 33, yo regresaré a la Tierra en la Reina de Boston. Y usted recobrará el mando. Desde luego. Ya me he quedado demasiado tiempo. Quiero que me manden a otro lugar. Un lugar en que mis habilidades tengan un uso más constructivo. No podemos seguir adelante. El pasillo está cortado. Pues despéjelo. Necesito las bodegas. Mandaré a un equipo de ingeniería. Consígame el plano del sistema de ventilación. No podemos seguir adelante. 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 ¡Vamos! ¿Problemas? ¡Lorca, por favor, ayúdame! ¡Lorca! ¡Ese nombre me suena mucho! ¡Una sardina! ¡Para pescar a un tiburón! ¡Pero tú me puedes valer para retirarme! ¡Vigílales! Lo siento, Lorca. ¡Lorca, 107! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Nurka? ¡Shh! ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Box proteja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Vámonos de aquí y aquí. ¡Lorka, ayúdame! Vámonos de aquí. ¡Lorka, Lorka! ¡Lorka! 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 No pensaba salvarme de esta. Por muy poco. He tenido que cambiarte tu óptica primaria. ¿Qué tal tu visión? Borrosa. No tiene color. Así es tan poco mejor. No puedo hacer más de momento. ¡Kid! 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 ¿Qué me has hecho? He visto montañas incendiadas. Y antes, caballos sacudiéndose para soltarse. ¿Te acuerdas de los caballos? Como un sueño. He estado soñando, Lorca. ¡He soñado! Creo que sí, Kid. He conectado tus circuitos a una terminal para revisar tu memoria. Tu idea de sacar el transbordador D29 del muelle 15 parece buena. Ahora Abby es una mujer muy importante. Tiene una amiga, Susie, que la ayuda, ¿sabes? Nunca han dejado de luchar. Ya te decía yo que Abby estaba viva, ¿no? Sí, pero yo he hecho todo el trabajo. ¿Qué estás haciendo? Deja de llorquear, ¿vale? Me tratas como si fuera chatarra. ¡Lorca! ¿Me oyes, Lorca? ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Lorca! 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 La red es suficientemente fuerte para tomar el poder, pero me preocupa, no me gusta dejarles. Es la única manera, nos va la piel en ello. ¡Lorca! 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 He establecido contacto con dos de los terroristas que se dirigen en este momento hacia la base. Ha pedido que solo les vigilemos. Se trata de detener a todos los cabecillas juntos. ¿Cómo lleva Dylan lo del transbordador? Lo averiguaremos, señor. Solo se me ocurre una posible manera de entrar. Cargamos a un droide de la policía con explosivos. Lo mandamos hacia allí y la explosión nos abre camino. Es muy fácil decirlo. Pero es buena idea. Hay un ingeniero de la policía en el sector 50. Una vez sacó a tu padre de un apuro. Es arriesgado. Pero creo que funcionará. Cuando entremos en el transbordador tendremos que tener cuidado. El piloto siempre dejaba... Estoy ocupado. ¿Qué quiere? Necesito una batería de recambio para mi droide. No puedo ayudarle. Es un modelo restringido. Por eso he venido. Me han dicho que lo haría. Póngalo ahí. Hace mucho tiempo que no tenía uno así entre manos. Estas células están agotadas. Necesito una revisión general. Lo sé, pero no hay tiempo. El tiempo. Solo oigo decir eso últimamente. Pero al final es siempre mucho peor, ¿sabe? Gracias. Qué educado. ¿Tiene más de esto? No evitarán que se vuelva a desmoronar. Ya le has oído. Aquí tienes tu droide. Vuelve a desmayarte. Yo me voy al Mirama a buscar a Abby. Ven allá cuando hayas terminado. Pero el droide Nissan... Eso es. Un Nissan 4000, ¿eh? ¿Sabe que antes eran droides pilotos? Eran tan buenos volando que les llamaban ángeles. Eso era antes de que usted naciera. Ya se lo dije. Yo me voy a desmoronar. Una vez que se vuelva a desmoronar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos a Lorcar! ¡Regada! Ve a la trastienda. No te preocupes, aquí estarás a salvo. ¡Gracias! Lorca, ¿verdad? ¿Quién eres? ¡Deprisa, túmbate! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Me llamo Susi. Vete a la iglesia. Mandaré a Abby para allá. A ver si encuentras aquí. Le he dicho que vaya al Miran. Está en el sector 51. Lo intentaré. No te quedes en la calle, te matarán. No te preocupes. ¡Sí! Gracias. 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 Esto es seguro. Gracias. Este sitio me angustia. Deberías haber vuelto antes. No sabía que estabas viva. No te molestaste en averiguarlo. Bienvenidos a la casa del Señor. Oremos. Hemos minado el muelle de llegada y la torre de comunicaciones. La policía ha bloqueado todas las señales de radio. Esto servirá si nos situamos sobre la base. Si eres capaz de hacer lo que quien dice que sabes hacer. Has cambiado. Claro que he cambiado. Hemos dejado sin hacer las cosas que deberíamos haber hecho. Y hemos hecho lo que no debíamos hacer. Y estamos solos. Pero, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores. Y perdona a los que confiesan sus pecados. ¿Y qué pasa con Jovid? También morirá. Nos perseguirán durante toda la vida. Sí. Dentro de dos horas, entrará en vigor otra vez el toque de queda. Deben ultimar sus actividades en el plazo de una hora. Los obreros de reemplazo del sector 5 podrán circular siempre que lleven la identificación adecuada. El transportador de mineral de largo recorrido, reina de Bogotá. Llegará en breve. El personal de carga y transporte deberá permanecer a la espera de instrucciones. Dispararán al primero que vean. Tienes que irte ahora mismo. Si algo sale mal, yo los distraeré. No me esperes. Pase lo que pase. ¿Entendido? Ya te tengo. ¿Entendido? Llegará en breve. Muelles del 10 al 13 preparados para los procesos de amalgama carga inminente. Personal de provisiones y carga útil dispuestos para operación. He bloqueado las puertas de los habitáculos. Creo que los podré detener cinco minutos, no más. Suerte. Está en vuestras manos. ¡Marchaos! Aquí el control del Reina de Boston. Estamos a unos 42 segundos de la corrección del parámetro. Me copia. CCN a unos 20 minutos del tiempo de ataque. Aquí control del Yadida. Afirmativo, Reina de Boston. Aquí el Yadida. Le tenemos sincronizado con el Faro A. Afirmativo para la corrección del parámetro. Capitán Jovic. Los druides que mandamos al transbordador del Muelle 15 han sido destruidos. ¿Tiene alguna información? Han recuperado una memoria. Se la transmito. Llegando a 90 segundos y contando. Permanezca a la espera. Mark, 90 segundos. Esto es un Nissan 4000. Sí. Los pilotos siempre los dejaban programados cuando abandonaban la nave, aunque fuera por poco tiempo. Se habrá reactivado. Parámetro corregido. Diríjase allí. Adelante, Reina de Boston. Y desactívelo. Contra a la vez. Y des stylist Se verá con el parámetro. Se verá con la pigsbrafría. Adelante, Reina de Boston. Dos. Te verá con una häuf adiós. Buenas tardes, Corremos mucho peligro si el Nissan 4000 ha sido activado. Siempre los dejaban en modalidad de ataque. Capitán Chove. CCN a unos 15 minutos en tiempo de ataque. Capitán Chove. Controla la lluvia. Me copia. Capitán Chove. ¿Qué pasa? Su unidad de detectives ha sido destruida junto con toda la cuarcia del muelle 15. Según mis informes, los cuatro terroristas que buscamos se dirigen allí. Deben tratar de escapar. Lorca, dos mujeres y ese Nissan 4000. Yo les cazaré, Capitán. No le fallaré como sus amigos metálicos. Bloquee las compuertas de acceso a los muelles y entre en el transbordador. Yo voy de inmediato. Bien, Capitán. Cierra la compuerta de ventilación, Kid. Aquí hay algo que no me gusta. Pues claro que lo hay. Si no, no la hubieran clausurado. Quiero decir ahora. Cierra. Y ya. Gracias por ver el video 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 ¿Kid, estás ahí? Tengo que inspeccionar las turbinas principales Correcto, tenemos que irnos Luz roja Seguimos con la lectura cero de presión Todo bien, programa de balanceo normal Programa punta excelente Conformidad para la presión Hay una válvula trabada en la evacuación de temperatura Está clavada No puedo soltarla Puede informarnos de los ajustes de presión de ataque Me conviene a su afirmativo ¿Kid? ¿Kid? ¿Qué pasa? Voy a bajar Cambio de rumbo Cambio de rumbo Dejo esto aquí por si no vuelvo al viento Permiso para alargar Oído, reina de Boston Tiene permiso Potencia GA-21 Tiene una lectura de 23 BM Todos los sistemas del vehículo dispuestos Oído ¡Abi! Propulsión DM Una lectura de cero ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tengo uno Me faltan tres ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Hermano. ¡Te destruiré! ¡Sushi! ¡Abre la puerta! ¡Te necesito! ¡Sushi! ¡Abre la puerta! Quiero que me pongas en modalidad de ataque. Pon el 99426. ¡Ha matado a Abby! ¡Haz lo que te digo! ¡Babe! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Posibilidad 09 y un noveno para ser exactos. Dos minutos para la conclusión. Compruebe la demanda en todas las bases. Recibido y confirmación. Mark 2. Mark 1. Oído. Tengo sus marks. Proceda al ataque. Proceda al ataque. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.